En una rendición de cuenta entregada por parte del director de la Universidad del Pacífico a alumnos y comunidad en general, deja como balance la implementación de nuevas carreras profesionales, como al igual una maestría que estaría agregando en convenio con la Alcaldía Distrital. Primero que hay una universidad que está junta al interior y que por encima de las dificultades anteriores estamos tratando de sacar la universidad adelante para no estar siempre en el sótano. Como balance fundamental tenemos en el 2016 la mantención de dos programas que estaban en evaluación por el IFEX, Acucultura y Agronomía, de un programa nuevo, Administración de Negocios Internacionales, una maestría nueva en convenio con la Alcaldía Distrital y de las dificultades litigiosas que hay, que nos tienen aquí inclusive. Otro, escasa ejecución presupuestal, pero el dinero no se ha perdido, siguen las cuentas. Entre los planes de implementar está el realizar convenios para las prácticas de los estudiantes que estén en proceso de graduación. Sí, nosotros estamos ante todo activando proyección social, que es la parte encargada de este proceso en la universidad y desde esa parte vamos a avanzar en la obtención de convenios para que los estudiantes no sean los que busquen dos prácticas, sino que la universidad le consiga las prácticas. Guapi, Tumaco, serían dos de los municipios los cuales están siendo estudiados para ponerse desde el alma mater. Visitamos Tumaco, hace más de unos 10 días, hay un gran avance allá con los 12 alcaldes del Pacífico Sur nariñense, Universidad del Pacífico en Cali y Colegio Nuevo de la Tierra, Guajablanca. Estamos presentes de visitar Guapi y Valle Solano. Con estas implementaciones lo que se busca desde la dirección de la universidad es mejorar el área académica y aumentar el alumnado que hasta el momento se tiene.